guadalupe trigo con su canción mi ciudad esta obra fue presentada en el programa estelares de nuestra gente que se grabó en 1977 aquí en televisión mis ciudades chinampa en un lago escondido ese ensombre que buscan en donde hacer mi vida rey de que engañe la vista al mirar hay balcón del tequila y de su valentía espirete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color mi ciudad es la cuna de un niño dormido es un bosque de espejos que cuida un castillo monumentos de gloria que velan en su andar es un sol como de noche y zarate boqueado en las noches se viste de carros y se pone a cantarle a la voz en las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las perencias sus ojos tristes se cierran mi ciudad es chinampa en un lago escondido que es el sol que buscan en donde hacer mi vida rey de que engañe la vista al mirar Baila el son del tequila y de su valentía El estirete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y parape de teado En las noches se viste de carro Y se pone a cantarle al amor Baila el son del tequila y de su valentía El estirete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y parape de teado En las noches se viste de carro Y se pone a cantarle al amor En las noches se viste de carro